Porque estoy muy agradecido, porque estoy feliz ante ti Porque estoy muy agradecido, porque te siento feliz ante ti Y al amor, y al amor, solo a ti Y al amor, y al amor, solo a ti Porque estoy muy agradecido, porque te siento Feliz ante ti Porque estoy muy agradecido, porque te siento feliz ante ti Porque estoy muy agradecido, porque te siento feliz ante ti Amén Seguimos alegres y contentos, quien vive, quien vive, a su nombre Fuerte aplauso Jesús Fuerte aplauso Jesús